Me parece un excelente, porque así acabamos con toda la violencia que se ha venido registrando día a día, hombres celosos, el machismo que se vaya acabando, porque realmente eso nos va destruyendo como mujeres, con solo el hecho de que nos digan una palabra, ya nos maltratan, ya nos malheren, y eso nos lleva a un estado depresivo, pero gracias a esta restitución que hace nuestro buen gobierno, de que las mujeres podemos ser libres y podemos salir adelante de esto por sí solas. Me parece una excelente oportunidad que da nuestro gobierno, restituyendo ese derecho que tenemos como mujeres, ese derecho a que no se nos violente de ningún tipo. Es el agradecimiento que sienten las protagonistas por el respaldo que reciben de nuestro buen gobierno, que ha orientado la apertura de espacios para velar por los derechos de las mujeres. Así se evidenció esta semana con la inauguración de dos oficinas de la Comisaría de la Mujer en el Distrito 2 de la Capital, en el municipio de Belén. Todas las instituciones del Estado trabajamos de forma coordinada para empoderar a las mujeres, para que conozcan sus derechos, para fortalecer, para que conozcan los principios y valores dentro de nuestras familias, con el único objetivo de que tengamos hogares que vivan en armonía, con respeto. Estamos en una campaña constante, realizando visitas casa a casa, de presencia directa, y de igual forma haciendo la prevención desde las charlas, desde los colegios, de igual forma en las comunidades, en coordinación no solo con la policía, sino con las unidades de victorias electorales, quienes nos brindan acompañamiento en cada una de las comunidades. Con la apertura de estos dos espacios, ya se suman 257 comisarías de la mujer en abrir sus puertas, donde serán atendidas 54.000 mujeres de estas zonas de Managua y Rivas.